En la primera oportunidad fue por el mal tiempo reinante y ahora el paro de los trabajadores portuarios impidió que un crucero recalara en Puerto Montt decidiendo su capitán continuar hacia Chiloé. Lo acontecido causa preocupación por los efectos que pueda tener en la llegada de estas naves y no solo por lo que ocurre en la capital regional. Los últimos acontecimientos son muy preocupantes para el turismo de crucero. Por muchos años hemos visitado las distintas ferias para hacer de Chile un destino de estos grandes buques que traen gran cantidad de pasajeros. Pero hoy día vemos en Valparaíso una ciudad dañada que no invita a ser visitada y ahora en Puerto Montt nos encontramos que no pueden bajar los pasajeros por paro portuario. Vemos con mucha preocupación que el destino de Chile sea eliminado de las rutas de crucero, lo cual nos llevará muchos años poder recuperar con grandes pérdidas al turismo local y nacional. Para el gobierno lo ocurrido no es motivo de preocupación ya que según Sarnatur se espera una pronta solución al conflicto para reanudar de manera normal la temporada. Como región y como destino estamos siempre preparados y dispuestos a recibir a los cruceristas que arriban a nuestras localidades, sin duda son un aporte a la economía local. En esta ocasión, en esta oportunidad del día de hoy, el crucero siguió en Ruta Castro debido a movilizaciones que habían con la empresa en Puerto Montt que espero puedan ellos solucionar de manera pronta para poder seguir recibiendo a los cruceros que están agendados durante esta próxima temporada y así poder levantar nuestros emprendimientos y a nuestros empresarios que viven de ellos. El Silver Explorer debía arribar este martes a Puerto Montt con 173 pasajeros y 111 tribulantes, pero ante el cambio de itinerario decidido por su capitán, pasó directo a la ciudad de Castro en la provincia de Chiloé. Son 17 los terminales portuarios en el país que decidieron adherir al paro, entre ellos Puerto Montt, cuyos trabajadores se han manifestado en el acceso a la empresa.